Buenas tardes Saludas, saludas a todos, ¿cómo están amigos? ¿Y este quién es? La productora Espérenme, espérenme, ahorita vengo Yo creía que era un viejo dueño de un rancho Que era este y el otro Pinche bola de cabrones sinvergüenza Estás pendeja, perra No, pues no, pues, pero pues de todas maneras a la verga Gente, cabrones, embusteras, chuecas, hijas de su chingada madre a la verga Sí, hermana, yo lo sé, no es necesario que no lo digas Que lo verga, pinche vieja No dejan de ser cabrona ¡Qué perra! Gato cabrón, mierdero Yo ya estoy toda operada de la cara, miren Es pano chulo, es mon duro Tengo pómulo, tengo labios inyectados, tengo una prótesis aquí Tengo la nariz operada, tengo la frente inyectada Tanto, tanto que escupe ancho la gente y vale verga No tiene dinero, mentira de ella ¡Perro lioso! ¿En qué cantina trabajas? ¡Hora, perro! Oye, pero que me... Eres muy embustero, tú a la verga ¡Ay, hora, perro! ¿Para qué darle pan a los perros? ¡Pero! ¿Qué onda? El perro aguayo Yo no, yo no me juzgo Yo no te juzgo con... Yo no te juzgo con nadie ¿Qué unos vergazos o qué putazos o qué? Déjame pensar, déjame decirte ¿Putazos o qué? Fíjate cómo son las cosas ¡Ay, taz, pendeja! Conozco a Don Pino, conozco a Don... A Lau, el que... El que se mató en un... En un septiembre Que ya ven cómo es la perra Fíjate cómo... Cómo es el mundo El mundo es un pañuelo Como dice la canción No debes de ser así, jota Soy piedra que con el tiempo Hace tropezar conmigo No, no... Cómo son de brutos y de tontos Visten, hermana Ya ves cuando le compraba los tenis al otro de la barra ¿Te acuerdas? Pero es muy hypo el vie... Es muy... Es muy borracho el hijo de la chingada No, hermanas Es que no deben de hacer chismes Yo tengo puros amigos Desgraciados Rara tú y raro los nombres que te ponen jota Que los afodas No a la verga, no a la verga, no a la verga Ay no, te digo que tú estás igual que la Vanessa Con las chichas y bien brotadotas Perras, no llenan, quieren más ¿Qué? No, estás loco tú Eh perra, que no te dé pena tu cuerpo Tu cuerpo, tu decisión Ay cállate la boca ¿Tienes miedo que te rompa tu madre? No me gusta ponerle barbas aquí en quijadas No tiene más que verga Ay jota, no debes de ser así Volu, de hablar de bulto No, no señor, no señor No señor A la verga perra A mí me gustan las cosas como son Por favor, ayúdenme amiga No me estés a mí Juzgando una cosa que no lo es